Gente, ahí guiso, ahí la jeo, ahí la jeo, mi gente. Ahí la jeo, ahí la jeo, miren cómo están, estamos en la calle. La tienen que ahorcar, la tienen que ahorcar, mi gente. A la de adelante la tienen que ahorcar. Mirenla ahí. Ríale, 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 ríale ahí, mi sabayla. Bueno, ahora va a ríale, ahora va a caerle. Ahí vamos. Es el nombre de los nombres. Están lejos, están lejos, la chichigo. Lle, pero mira a tu sobrino, Llega, aquí arriba. Bueno. Lajeando, mi gente, ustedes saben, suscríbanse. El lajeo. Lajeando, mi gente, graban los menores para que ellos lo vean en la calle. Llega a mi Mateo. Graban a mi Mateo que andamos. Llega ahí como están los menores en la calle. Estamos en la calle. Ay. Ahí vos, mi gente. Vamos a ver qué es lo que es. A ver qué pasa ahí. Subió la otra. Bueno, mi gente, vamos para arriba ahora, para la verdadera azotea. Ustedes saben, con los menores les vamos a andar desde aquí. Ña, ña, ña. Vamos para arriba. Ahí las plantas donde están. Le pusimos un amarillo a esto. Enséñala, enséñala, enséñasela. Le pusimos un amarillo porque ya el rosado, ustedes saben, tiene demasiado días con el rosado ahí. Cambiamos de eso ya. Estamos desframando y si no. Vamos para arriba ahora, tripiando. Un poco de hilo, mangamos, no bulto. Mi gente, suscríbanse, activa la campanita. Por ahí, ¿qué es lo que dice Pichón? Pichón y aquel van en alta, ¿eh, para adelante? Yo no sé, güey. Bueno, mi gente, estamos subiendo al apartamento, no bulto. Vamos para arriba ahora. Venimos a andar a la calle. Cabio en la jefa allá adelante. Todo es durísimo. Vamos para arriba ahora. Tratos fríos, chilling. Ustedes saben, no es del canal. Bueno, mi gente, acabamos de subir el plato a la verdadera azotea. Denle me gusta a los videos, vamos a ver que se hallan. Por ahí, mucha chichigua, loco. Miren esa, miren esa, mi gente. Miren una ahí, como amarilla con negro. Está bonita esa. Miren otra, mi gente, ahí mismo, negra. Oh, pero hay mucha, loco. Miren para allá. Allá hay mucha también, miren. Por dos o la o hay, loco. Vamos a darle para arriba, vamos a lajear de una vez. Pero esa está alta, esa tan alta, esa dos, loco. Vamos a ver si podemos agarrarla. Tan alta las dos. Esa está van como lajeando, yo creo. Pero esa está bonita, loco, esa. Esa me gustaría como que tú la trajeras. Vamos a ver, porque uno no sabe. Esa chichua, ve que pone la cola, porque está muy temprano. No, va a ser, va a ser pila de brisa. No. Tenemos un par de días así, heavy, ya con ella. El candado, llegó. Candado, viene de cuenta chichigua, y loco. Chacha y padre, sí. ¿Tú viste? Mira. Una amarilla ahí, bacanísima. Y una negra allá arriba, está no burtos. Mírala. Hay dos ahí mismo. Y es la ya que quiere. Déjame va aquí a la bieneta. Esa me gustó. Esa se ve bien loco. Como una estrella, creo que es. Esa negrota, mi loco. Es una negra ahí, están lajeando, ¿verdad? Es una media luna para allá. Bucacola, pichón, para volar a la de nosotros. La verdadera estrellita de nosotros. Qué loco, vamos a darle. Ahora las chichuacu no ven en el aire, ahora son todas como el diseño por fuera. Y esas son las que están de moda ahora. Le gusta a la gente hacer ese diseño, loco. Y la hacen bien, porque están pulidos. Estamos viendo más cosas, mi gente, las plantas. Si tiene que quitar a una de las que tenemos ahí, quítale y ponle a esta. Que con esta es la que queremos las llame. Pon esta que queremos ver si las llame. No, pero ya están como en lajeo, yo dos ahí. No, pues vuela la H, vuela la H, hacerlo con la H. Ando brega a volar a la de nosotros, mi gente. No, 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 no. Tú no tienes que ir tan lejos, si eso no vuela, cambiar por la otra. Tranquilo, ese tiene que volar. Vuelte para allá y échale esa fiebre. No es verdad, mi gente. Si no quiere volar, le ponemos otra, porque traímos pares. Oh, pues miren ahí, está lajeando ahí. Miren esas dos lajeando, mi gente, ahí. Una de las que no quiere, esa es la que yo quiero llevar, la amarilla. Está lajeando con la negra. Al fin, mi gente, boludo, que le pusimos un poco más de cola. Era cola que le faltaba, el que ayer no había mucha brisa. Oye que hay brisa, eh. En la yala de nosotros. Por ahí muchas pa' y alante. Hay muchos, ustedes ven, como se ven chiquiticas. Vamos a lajear con una de esas, esa es la que yo quiero una. Mira pa' allí ni cuántas, todavía pa' allí y más, mira. Miren una pa' allá. Miren esas dos lajeando pa' allá, mi gente. No, por la cola. Se enredó esta, mi gente. Se enredó la cola esa. Se enredó la cola. Se enredó la cola. Oh, pero ya vamos, ya vamos lajeo ya, mi gente. Ya la estamos reando nosotros pa' mandar a lejos pa' allá, pa' llegarle a ellos. La estamos mandando a lejos pa' que suba la de nosotros después, ya ustedes saben. Porque esa está alta, está demasiado alta. Tenemos que arreglarle mucho hilo pa' poderla subir pa' allá. Demasiada alta. Y pa' allá hay otro guiso más, mi gente. Pa' ahí están lajeando también, miren. Es lajeando por todos los lagos. Hay guiso por todos los lagos, mi gente. Bueno, comenzamos nosotros ya. Son dos estrellas que estamos peleando. Comenzamos nosotros ya. Y esa está enredada ahí arriba. Ay, que es lo que vamos en lajeo, mi gente. Estamos en lajeo ya nosotros. No, la guapiano no tiene fuerza ni. No tiene fuerza, pero trata de enredarla. La llama rifón y rifón. Si tú no puedes llamar rifón, que le enrede. Oh, pero cayó la otra. Bueno, ahora sí, mi gente. Ahora sí estamos lajeando. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a la planta. Ahora sí la mangamos. Qué más de tono bulto. Déjame ver, déjame ver. Es por lo que nos llevamos. ¿Qué? Una plantica, está de heavy, está heavy. Está heavy. Está de tigre. Sí. 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 De verdad, no voy a decir, no voy a decir. Mucho maldito. Brotanito y de verdad, en verdad, oíste. Denle me gusta, mi gente, el video. Suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones. Ya, eso sabe. Apoyen el contenido. La verdadera planta. Están deshaciendo. Están deshaciendo. Está deshaciendo. Están deshaciendo. Están deshaciendo. Ustedes pueden ver cómo se llevaron eso ahora mismo. Eso fue un letra de cámara se la llevaron. Y aquí tenemos a Pichón, volando la H. El Pichón, está volando su H. Creo que, activo, de gante. Volando su H. Pichón, creo que mete mano. Vuela esto. Vuela esto, Pichón. Está Pichón volando su H. El David, que van a llevar a Chichigo. ¿Qué tiene, Pichón? ¿Vuela o qué? Pichón, mete eso. Vamos a poner la ley ahora, que está cerrando la planta. ¿Qué es la ley? Bueno, yo me estaba cogiendo dulce, tú sabes. Me tiene que ayudarle un poco a la sociedad de la que se llevaron. ¿Está linda eso, oíste? Está del cambio. ¡Pierda! Es una máquina. Está del cambio, eso. Es una persona que le da demasiada información, ¿verdad? Ya. Pero para que aquí no tenía eso, los frenillos. ¿Cómo así? Para que aquí no tenía eso, los frenillos. Oh. Pero que mamerro. Para que aquí no tiene eso. Es un abuso. No, pero es un abuso. Eso es de construcción. Por eso que se la quemamos siempre a esa gente, porque usan un hilo muy gordos. Es de construcción, construcción. Míralo a él, que se la llevó, se recluta. ¿Vuela esta, vuela esta? ¿Vuela esta? ¿Vuela esta? ¿Vuela esta allá? Claro, vuela la nueva, creo que. Ahí está esta, con esa negra ahí. ¿Qué es lo que está haciendo la negra? ¿Está haciendo los frenillos, tú? ¿A mí? Sí. Ya tú sabes. ¿Cómo andaba? Yo no estoy amajando. Ah, pues vamos a poner la H de todo. Sí, están haciendo lucha. David. ¿Qué es lo que tiene la H de todo? ¿No la puede volar? Sí, la bola está bajada durísima. ¿Cómo andaba? Está, oye a él. Mira a ver. Está volando. Mira a ver, a ver si hay chuma que le damos para que vuelen un trote. Un verdadero trote. Sí, pero no. Ay, se le cayó. Allá veis, ¿no puede volar ahí eso? ¿Tiene sueño la H de chiguo? No, es que es un problema controlar este chiguo así. Cuidado, que allí no está amarrado, pichón. Ahí está el pichón. Ahí está el pichón volando a la H, vea. Voló a la H el pichón. Vea, vea la H aquí, pichona está volando. El pichón de los pichones. El pichón de los pichones, aquí la tenemos. ¡Ay! ¿Qué le pasó a la H, vea? Déjame, déjame, pichón. Pruéjame a la H. Mira la H ahí, la tengo yo controlado. Todavía la H. La H, llérenlo ahí. A la boca. Pichón, ¿qué va a hacer, pichón?